Un policía carga en brazos a un perro herido entre los escombros de una casa que colapsó tras una explosión por acumulación de gas. Son imágenes del pasado 16 de abril en la colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan. El CAN presentaba quemaduras en todo su cuerpo. Para salvarle la vida, veterinarios de la demarcación lo atendieron en el lugar antes de trasladarlo a una clínica especializada. Mientras tanto, Karina Aguirre de la Brigada de Vigilancia Animal coordinó el salvamento de otros siete perros. Derivado de la situación que vivimos, de la explosión de la acumulación de gases en Tlalpan y hubo una explosión, rescatamos siete caninos del inmueble. Fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco y atendidos por el veterinario José Gómez. El más importante presentaba una fractura expuesta en el fémur. De ahí teníamos otros que presentaban tres caninos conjuntivitis por diferentes causas, entre probables traumatismos, tal vez el impacto de la explosión. A ocho días del accidente, la mayoría sigue esperando a sus tutores. Hay un canino que vino a su familia, lo reconoció gracias a que lo televisaron y vino aquí a las instalaciones, acreditó la propiedad del canino y se le hizo entrega. Mírelos, todos son amigables, mueven la cola y están ansiosos de tener una nueva vida. Si usted está interesado en adoptar uno de estos perros, lo único que tiene que hacer es venir aquí a la Brigada de Vigilancia Animal, presentar una credencial de lector comprobante de domicilio y firmar una carta compromiso de bienestar del animal. La dirección es Avenida Manuel Ávila Camacho, sin número, Colonia Ciénaga Grande, en Xochimilco. Con imágenes de Raúl Matus, Ricardo Rivera, 1TV, Información Útil.